Que difícil es cuando las cosas no van bien Todo es tan feliz y eso me pasa a mi también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón Que difícil es yo hablarte y tú no comprender Compensan conmigo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vayas por un tiempo Sin decirte que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes de dejarme decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo en nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Pero antes de dejarme decirte que te quiero Pero antes de dejarme decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo en nuestras vidas Tiempo para empezar de nuevo en nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Vamos a darnos tiempo Vamos a darnos tiempo Tú y yo Juguemos nuestra última carta Escucha, mira Te lo pido, por favor Vamos a darnos tiempo Tú y yo Meleamos sin razón cada vez que nos vemos Y eso hace daño Vamos a darnos tiempo Qué seriedad Tú y yo No ha sido fácil para mí tomar esta decisión Pero creo que es lo mejor ¡Ah! ¡Camínalo! Pero no cuenta que vivir sin ti no puedo Tú y yo Me hacen falta tu caricia Me hacen falta tu beso Tú y yo Dame tu calor, dame tu pasión Y empecemos de nuevo amor Tú y yo Porque contigo yo quiero estar Tú y yo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!